Estamos aquí al frente de la Escuela Nacional Lino de Clemente para en nombre de los estudiantes del municipio Sucre, de los padres y representantes de nuestros muchachos, denunciar las deplorables condiciones en que se encuentran todas las escuelas nacionales del municipio a tan solo una semana del inicio formal de las clases, ya que estas comenzarán el próximo 19 de septiembre. No entendemos cómo se van a recibir a nuestros muchachos en escuelas totalmente deterioradas y francamente abandonadas, donde ninguno de los servicios públicos sirven, donde ni siquiera se han recuperado ni pintado sus fachadas, ni acomodado los baños, ni rescatado sus estructuras deportivas, ni sus parques. Hacemos un llamado realmente desde aquí muy fuerte al gobierno nacional, al ministerio de educación, para que vengan aquí en una semana a invertir en las 84 escuelas municipales que tenemos en el municipio Sucre. Vamos a ver si tienen tiempo de hacer la Contraloría Social, señores, en una semana. Ponemos a su disposición los listados de todas las escuelas nacionales que se encuentran en nuestro municipio. Ya lo dijimos, son 84 y no es posible que solo 5 estén en buenas condiciones. Aquí necesariamente tenemos que hacer una comparación y decimos hoy con orgullo que desde los gobiernos locales, como lo son desde el gobierno de nuestro gobernador Enrique Capriles y del alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, aquí en el municipio Sucre, las escuelas estadales y las escuelas municipales ya están listas para su regreso a clase. Vengan a dar una vuelta con nosotros y comparen. No podemos dejar que esta desidia continúe así. Las escuelas del municipio Sucre merecen también toda la atención, las escuelas nacionales. Y de hecho queremos decir que el gobernador Enrique Capriles ha recuperado 500 escuelas en todo el estado. 25 escuelas nuevas le ha dotado al estado también, beneficiando así a 150 mil estudiantes. Y qué pasa también en la alcaldía de Sucre. El alcalde Carlos Ocariz, con su plan Construy y Progresa, trabajó durante todas las vacaciones escolares para recuperar las 44 escuelas del municipio Sucre para así recibir a nuestros muchachos con los brazos abiertos en escuelas dignas, en escuelas de calidad, en escuelas que fomentan justamente lo que son las ganas de estudiar y la excelencia educativa. Tienen una semana, señores del Gobierno Nacional y señores del Ministerio de Educación para invertir lo que ustedes no han invertido. Ustedes no invierten en el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Pareciera que no le importara el estudio y la excelencia educativa. No queremos, no queremos nosotros que a mitad de año paren las clases y fomenten ustedes mismos la deserción escolar y la inasistencia. Hacemos verdaderamente un llamado a que su plan de mantenimiento de escuelas, que se llama Una Gota de Amor por mi Escuela, se haga presente en el municipio Sucre. Y les recordamos, ponemos a sus órdenes el listado de las 84 escuelas nacionales del municipio Sucre. Hagan la Contraloría Social en esta semana, por favor, y comiencen de una vez por todas a equipar y a condicionar nuestras escuelas. En el caso de esta escuela nacional, que se encuentra aquí en la parroquia Petare, que es la Lino de Clemente, está totalmente deteriorada. No solo es en su fachada, lo pueden observar, sino basta montarse en alguna de las terrazas de las casas, como ya lo hemos hecho, para ver cómo sus ventanas están totalmente destrozadas. Los pisos no han sido acondicionados, los baños están en total abandono, los bebederos están dañados y sobre todo la cancha deportiva no ha sido recuperada. Entonces, hacemos énfasis en que los gobiernos de progreso, los gobiernos de verdad eficaces y eficientes, sí se han preocupado aquí en el municipio Sucre por acondicionar todas las escuelas locales, estadales y municipales para así recibir con los brazos abiertos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestro futuro, que son nuestros muchachos del municipio Sucre. Aquí pueden ver en estas fotografías el estado deplorable en que se encuentran las escuelas de la desidia, las escuelas del abandono, versus las escuelas del progreso. Estas son las escuelas verdaderamente eficientes. Esta escuela fue recuperada en el día de ayer y se encuentra ubicada en el barrio José Félix Rivas. Y en su adverso pueden observar también la recuperación que el gobernador de Miranda ha hecho en las escuelas estadales en el municipio Sucre, ubicadas tanto en Petare, Mariche, Caucahuita como en la Dolorita. Estas son las escuelas recuperadas por el alcalde Carlos Ocarín y por el gobernador de Miranda. ¿Qué pasa entonces con la partida de educación, señores? Esto es un llamado muy serio, es un reclamo muy formal en nombre de todos los estudiantes del municipio Sucre y de sus padres y representantes. Inviertan en lo que nos interesa, que es la educación. Ustedes tienen los recursos y tienen las partidas. Aquí los gobiernos locales, tanto del gobernador Enrique Capriles como del alcalde Carlos Ocarín han demostrado que pueden hacer más con menos. Esta es la descentralización. Estas son las gestiones de progreso que sí son eficientes y sí trabajan en pro de la gente y para la calidad de vida de nuestros estudiantes.